El Barcelona ya tiene su apuesta de futuro en el juego interior. Se llama Óscar da Silva, llega desde el Alba de Berlín y es un jugador polivalente, con talento y sobre todo con mucho potencial. Pero, ¿es lo que necesita el Barça para esta temporada tan clave en su historia con Sarajas y Kevicius? ¡Vamos a analizarlo! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de Óscar da Silva, otro fichaje para el proyecto del Barça que vamos a tratar de analizar aquí en el canal. Un jugador que el que ve habitualmente la Euroliga lo tiene en el radar, que el que no ha visto demasiado Euroliga no le suena y no entiende muy bien por qué ha llegado al Barça y vamos a tratar en este vídeo de explicar por qué es un jugador para el Barça, qué cosas se hace bien, qué cosas debe mejorar y una valoración completa de este jugador que a mí personalmente me ha gustado mucho en varios tramos de la temporada, ha ofrecido sensación de ser un jugador de mucha capacidad, pero que lo cierto es que tampoco ha jugado playoff, no ha llegado muy arriba, ha estado en el Alba Berlín, que ha hecho una muy buena temporada, pero vamos a ver cuál es el salto. Probablemente jugadores del Alba han ido al Baskonia habitualmente, que es un salto intermedio, hasta luego ya ir a un equipo como el Barça, el Madrid, EFES, este tipo de conjunto. Así que el vídeo de hoy creo que es muy interesante, así que os invito a que os quedéis aquí para conocer en profundidad a Óscar da Silva, el jugador alemán. Aquí abajo el botón de suscripción, ¿vale? Así que darle todos ahí, si no estás suscrito por favor da esa confianza aquí al canal porque, bueno, hay muchas cosas que contar de tu equipo, de los rivales, de la Euroliga, de la CB, de todo, lo vamos a contar aquí sin lugar a dudas. Bueno, Óscar da Silva, 2-0-5, un jugador alemán capaz de jugar en el 4 y capaz de jugar en el 5 y que ha vivido su primer año como profesional, altísimo nivel en el baloncesto europeo. Llegó empezada la temporada de Euroliga, creo, en segundo o tercer partido y ya ofreció muy buenas sensaciones desde su debut. Es un jugador que desde el año 2017 hasta el año 2021 estuvo en la Universidad de Stanford, universidad marcada por su valor académico, de gente muy inteligente y yo siempre recuerdo ahí a Landry Fields, que fue el que le dejó el futón a Jeremy Lin. Me gusta siempre contar esta anécdota, siempre se me ha quedado ahí en la cabeza, pero es una universidad en la que hay que ser muy listo para entrar, las cosas como son. Y luego baloncestísticamente, pues Óscar da Silva ha encajado muy bien. Sus números esta temporada en la Euroliga son muy buenos y son irrebatibles. Casi 20 minutos de juego en el Alba Berlín, 9 puntos, 3,5 rebotes, un robo, una asistencia, con un 62% en tiros de 2, con un 25% en triples, con un 10 de 36 en su carta de tiro, 71% en tiros libres y yo destaco dos partidos que igual os acordáis, o si queréis ir a buscarlos en la hemeroteca, ante el Vasconi hace un 13-7, firman el partido de vuelta en Vitoria en el Buesa y ante el Efes firman 25, que son dos partidos que hay que destacar y tenerlos un poco en cuenta. Bien, pero ahora lo importante, ¿qué destaco del juego de Óscar da Silva? ¿Por qué el Barça? ¿Por qué Saras se ha fijado? ¿Por qué Juan Carlos Navarra han prestado atención en este jugador? Bueno, yo creo que el Barça primero necesitaba profundidad en el juego interior. Necesitaba un jugador dentro que fuera polivalente y que pudiera jugar en ambas posiciones y que fuera un jugador que tampoco protestase demasiado, y lo digo así, que suena un poco tal, pero creo que es la mejor manera de explicarlo, para que, pues bueno, si juega un día 10 no pase nada y si juega un día 20 no pase nada. O sea, el rol que ha tenido Roland Smith estos últimos años puede dárselo a algún otro jugador que pueda evolucionar. Y creo que esa polivalencia es lo primero que se han podido fijar en Óscar da Silva, porque él es cierto que incluso ha habido gente que me ha dicho que puede jugar Dalero. Yo creo que Dalero tendría más dificultades, pero juega de 4, para mí su posición es 4,5, puede ser un poco más costello en ese sentido, jugadores polonara también en ese sentido, jugadores que pueden actuar un poco en el híbrido entre ambas posiciones, es un 4. Pero que si juega de 5 en un formato de small ball o haciendo pareja con otro 4, no tienes ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque lo más llamativo para mí de su juego es sus fundamentos. Si hay otros jugadores en el baloncesto europeo que decimos viven mucho de su físico, de su tamaño, de su potencia, de su cerebro, de su cabeza, me refiero para jugar al básquet, yo creo que él vive de sus fundamentos. Es un jugador técnicamente casi más de otros tiempos que de ahora. Y a mí eso me gusta mucho. Tengo que reconocer que a los que igual estamos más vinculados al baloncesto de formación desde hace muchos años, seguimos mucho el básquet, pues ver pivots que fintan, que pivotan, que utilizan los hombros para moverse, para girar, que atacan por línea de fondo, que intuyen los espacios, ese tipo de jugador personalmente me gusta. No es un jugador que te vaya a regalar los mejores mates de la temporada, pero es un jugador que debajo del aro puede ofrecerte muchas variantes. Él tiene varias formas de atacar. Le gusta sobre todo atacar de fuera hacia adentro. Juega de cara, pero puede darse la vuelta, poder postear y poder generarte ventajas. Y luego debajo del aro, pese a no ser un jugador que pueda acabar en un mate para finalizar, vamos a poner por ejemplo Poirier, vamos a poner ese tipo de jugador, es un jugador que se busca abrir la vida para acabar sacando el balón, sacar una falta, moverse bien y acabar ejecutando. Y creo que eso es de las cosas más llamativas que tienen en el juego. Esos fundamentos que se le ven a simple vista y por eso yo creo que Neralva desde el primer momento encajó muy bien. Ya sabéis que el equipo de Israel González, pues si algo tienes, talento a borbotones, jugando con Luke Sigma, teniendo jugadores a su alrededor como Ericsson, que ha sido un año con problemas para él, pero Vlad, bueno, muchos nombres alrededor que le han podido dar esa oportunidad y también los minutos para poder aparecer y poder jugar. También digo, creo que es un jugador que a día de hoy está muy verde, o está verde, mejor dicho, para el nivel élite del Barça. ¿Que en tres meses lo puede coger? Yo creo que sí, y es un poco lo que piensa en este caso la dirección deportiva del Barça y Sara de Asiquevicius. No lo veo siendo el pivo titular del primer partido, pero sí lo veo adaptándose muy rápido. Creo que la capacidad de adaptación desde el baloncesto universitario que ha tenido a Euroliga y Liga Alemana, que la Liga Alemana no es una liga cualquiera, es una liga muy competitiva, en la que Alba y Bayer están mostrando un nivel muy alto, es difícil. Ese paso lo ha dado, vamos, no se ha notado. Y yo creo que el paso a jugar a ACB y jugar Euroliga a máximo nivel y máximo exigente con el Barça, que va a salir como claro favorita a ganarla, pues vamos a ver cómo lo da. Y por eso yo creo que el Barça confía mucho en, bueno, pues Jan Besselin, Nikola Mirotic, apostar por otros jugadores y que él, bueno, pues en un par de meses se pueda adaptar y pueda ser un jugador claro. Yo personalmente creo que va a ser así, por eso le firman también un contrato de larga duración, porque confían que en el medio-largo plazo pueda ser una muy buena opción para ellos, sobre todo porque en este momento tiene un rol muy concreto y que acabe siendo un jugador importante en la rotación del Barça que puede acabar siéndolo. ¿Es un jugador que sustituye perfectamente a Ronald Smith? ¿Es el mismo corte de jugador? Yo diría que no. Smith es un jugador más físico, más fuerte, más de corte, menos talentoso y más trabajador, más obrero en ese sentido. Y yo a Oscar de Asiva le veo un poco más talentoso, con más brillo en su juego. Creo que le puedes pedir que pueda meter carastas y resolver situaciones de uno contra uno. Creo que en el 2 para 2 se puede apañar bastante bien. Creo que es una esponja aprendiendo y ha venido de baloncesto universitario y de buena formación, pasa con Israel González que le trabaja muy bien y luego va a llegar a donde Saras que es un técnico diferente. Creo que se puede adaptar súper bien. Y yo creo que en eso es muy buena opción. Creo que además es un chico que habla, no sé si son 5 o 6 idiomas, creo que habla mogollón de idiomas también, con lo cual esto a nivel de adaptación es muy importante. Y eso parece un detalle que os lo dejo aquí al final del vídeo, pero os lo digo en serio. Creo que es un jugador además, ya os digo, con la cabeza muy bien amoblada, que ha ido a Stanford. Ya sé que suena muy topicazo, pero es que es la verdad y todos los inputs y todas las cosas que he visto de él y todas las cosas que he leído sobre este jugador siempre van en ese sentido. Y por último, creo que el Barça hace una apuesta. Igual hace una gran inversión en esas posiciones de titular, porque las tiene que hacer, pero creo que en el interior son jugadores de banquillo y tal. Futuro, presente también, pero especialmente futuro, para construir un gran Barça. Y Sara, si algo tiene bueno, es que es un entrenador que ha desarrollado mucho talento. Lo vimos con Rocas Jokubaitis, que igual es el ejemplo más claro, pero fijaros, por ejemplo, en Jock Landale, en la evolución que le dio también en Kaunas. Este tipo de jugadores los trabaja bien. Zachary Day, que ha hecho una buena carrera en Europa y la sigue haciendo. Creo que a este tipo de jugadores les ayuda, les desarrolla. Y yo creo que Oscar da Silva va un poco en ese mismo camino. Bueno, entiendo que la afición del Barça quede un poco sorprendida, aunque era un fichaje que ya había anunciado Eurohubs hace mucho tiempo y se había hablado bastante de este nombre. Pero es un jugador interesante, a modo de resumen. Creo que es un jugador polivalente, que te puede jugar en el 4 y en el 5. Creo que no viene para ser titular, pero creo que no va a ser el quinto pivot. También tengo esa sensación. Y creo que es un jugador que va a sorprender. Va a sorprender en el medio plazo por su capacidad de juego, por su cabeza y por sus fundamentos en ataque, que sobre todo es donde yo más le destacaría. Así que espero que os haya gustado esta analista visión sobre un jugador tan interesante como es Oscar da Silva. Y lo dicho, nos seguimos viendo aquí en el canal porque hay mucho, mucho que comentar y mucho que analizar de una temporada apasionante en cuanto al mercado de fichajes para el Barça y para el resto de equipos. Os espero por aquí abajo, en comentarios y con la suscripción. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video